de aquí, la única cámara que tengo que ver es esa voy a escuchar los pinches pasos, nada más es una cosa No, 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 no. No, 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 no. ¿Te escucha Freddy? ¿Te escuchan pasos? ¿Estoy callada? ¿Por qué? ¿Quiero escuchar? Tengo miedo, voy a arlof, voy a estar desfoculado. ¿Por qué? ¿Qué tu madre viene? Pues sí, ya está ahí. Tengo una de la mañana y ya tengo un 78% noche 4. Estoy sufriendo más que la cresta. Mi porciento va a 2.000 por la obra. No me gusta el juego, no sé cómo Chucha lo voy a hacer. Si morí en el intento. Quédate. Quédate la suya. ¿Dónde lo muestro ya? Andate, andate parra. Sigue ahí, bien, maldita sea. Ya salió. Ya, pues sí está por salir. Estás a las 2 de la mañana. Y yo gasto más de la mitad. Joder, esta cuestión no me gusta. Juro que no me gusta. Esta va a salir. Bueno, y no lo escucho. Sigue ahí. ¿Se escuchan pasos? A ver, si se me escucha la voz media rara. Regreso. Ya. Oh, ¿qué ando? 40. Y son las 2 de la mañana. No está bueno el hago ni cagando. No está bueno. No está. No está bueno. Sal de aquí, maldita sea. Chica. A ver si sigue ahí Son las 3 de la mañana Si pasa, sigue ahí A ver si Se fue Se tomaría Se fue Voy a morir Voy a morir Voy a morir No No, no la hago ni cagando Che que está en la cocina Boni sigue ahí guayando Ya Está a las 4 de la mañana No la hago ni cagando Ay señor Tengo la mano en la boca Por eso es que Se tomaré Freddy Hijo de puta Ya aún se me mataron Juro que Ya primero que nada La cámara Ahí Listo Es lo único Ahora nada Como podemos Alejar la cosa Escucho leves pasitos Ya fue si está por salir Escucho pasos Fue si sigue ahí Ay Fue si sigue ahí No escucho a nadie Tengo miedo Señor Me asusté Chica está en la cocina Son la 1 de la mañana Y tengo miedo Yo este juego No lo voy a editar Nada Lo voy a dejar Tal cual como está Porque creo que así Conserva más su esencia Si me quedo callada Es porque tengo miedo Y No sé qué cajones No sé qué hacer Sé que yo era en una esquina Estoy concentradísima Señor Si me que me piensan Hablar Joder Pájale Joder 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 Ya, salió el último No hay nada Acá te Acá ahora de nuevo Ahí Ya, está por salir de nuevo La estela mía no tiene un 50% No sé Si seremos culo Todavía está bien Voy a poder hacerlo Sinceramente Ay Bonnie sigue ahí Ay, pinche Bonnie ¿Pero por qué? Esa y la segunda Uno, dos, tres, cuatro La bonilla se fue Ay, ay, ay ¿Se ve bien? Chirumare Ya vamos Pinche conejo Estoy bien Enojada Dos, tres, cuatro Ya Escuchan pasos Escuchan pasos Escuchan pasos Son las dos De la noche De la noche Y Sí, hay Freddy Que me han atado Dos pinche veces Pinche oso culero Ay Fíjate ahí Una cuchichica Sigue ahí Sigue ahí Hijo de puta Ya Boni Ya Fosil empezó a asomarse Sigue ahí El pinche con el culero No se va Por fin Yo ya estoy agarrándole la La maña A ver si me llega Solo una No, dos No creo Ya son las dos Ya son las dos Son los dos ahí Todavía Tengo que bújame Por Checa Y por Boni Ay Señor Te van a ver Dos muertes No más Pero He muerto más Así que me veo Una estrategia Por ahí Cómo Cómo hacerla Porque si no Ay Son media Lerda Para mis cosas Ya Fosil está saliendo Son las dos de la mañana Y vamos a hacer Montaje Me ha matado Freddy Con la cresta Escucho pasos O de dónde No sé Freddy está viendo La cámara Escucho pasos De nuevo Chica Chao Chao Parece que se fue Lárgate Por si se fue Si Ah Ya 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 Dale Siguen ahí Esos dos Escucho pasos De nuevo Siguen ahí Escucho pasos De nuevo Perdón si no hablo Mucho Pero estoy Muy concentrada Porque no quiero Morir de nuevo Yo sé Cómo estoy Cuentando los gritos Y El nervio Que me da Este juego Podrían ver A lo que va Mi corazoncito En estos momentos No es la peregría Llevamos la tres Uy 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 Mucho pasos De nuevo Freddy sigue ahí Mucho pasos Pero Freddy sigue ahí Todas las cuatro De la mañana Ya Ya Ay no sé Si lo estoy Haciendo bien Pero Algo Algo salgo Mucho pasos De nuevo Chequear bien Cámaras La cuatro De la mañana No queda De nada De batería Nárgate Después Cierra Tierra Tierra Son las cinco De la mañana Me quedó Una horita Están ahí Los dos Todavía Escucho pasos De nuevo Otro Regresar Aquí Acá Listo Uy Señor Me queda diez No de nuevo No se repita De nuevo Esto por favor Por favor Se lo suplico Suelen y ploro Freddy Que mucho Tomari Que hago Señor Donde está Freddy Oh Se me acaba La batería No Ay Tan un poco Señor Un segundo Por favor Por favor Por favor Que pase la hora Por favor Que la hagan así Por favor Te lo suplico Que pase la hora Rortada por vos Le hicimos con Yo tomar Le hice Hasta que la dejo Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Mañana caliento la cabeza No No más No más No más No más Ya la hice No más No más No... No... ¡Gracias!